Hola, ¿buscas una fortaleza? No te preocupes, yo te ayudo con eso. Una manera muy fácil pero haciendo trampa es escribir el comando barra locate y luego structure minecraft 2.4 3 y te dará las coordenadas de la fortaleza más cercana. También puedes usar la página de chungbase, donde solo pones la semilla de tu mundo, le das a la dimensión del nether y tendrás todas las estructuras del nether. Pero si tú quieres ser legal, te recomendaría ir en la dirección de norte a sur, o sea que te debes mover sobre las coordenadas Z y es más probable que te encuentres una. Y si no la encuentras, pues échale ganas. Ahora, ya que la encontraste, vamos por lo más importante que te puedes encontrar acá. Tenemos las varas de blaze, este ítem lo considero el más importante cuando vienes por primera vez a una fortaleza, ya que este te sirve para hacer ojos de nether que permitirán encontrar el nether. Y para conseguirlas tendrás que matar a los blazes. Para esto, la mejor manera de matarlos es a distancia con un arco y protegiéndote con un escudo de los proyectiles que te lanzan, ya que si te pegan, te comenzarás a quemar. O, si quieres que te dropeen más varas de blaze, puedes hacerlo con una espada con saqueo. También te encontrarás a los esqueletos del Wither, que llegan a ser de los más peligrosos de la fortaleza, ya que si te golpean, te darán el efecto de descomposición, lo que hace que tu barra de salud se ponga de color negro y cada dos segundos te quitará un corazón. Sin embargo, como están bien altos, con que coloques bloques a tres bloques de altura, no podrán pasar. Obviamente, también puedes hacer uso del arco, que es mucho más seguro para acabar con ellos, pero si vas en busca de cabezas del Wither para invocar al Wither, lo mejor será usar una espada con saqueo. Además, podrás encontrarte con mobs como esqueletos, piglins zombificados y cubos de magma, que en pocas palabras, con que evites a los piglins zombificados y a los cubos de magma los enfrentes con arco, no tendrás problemas. Pero, si quieres saber más, te invito a ver mi guía del nether. Seguimos con las verrugas del nether. Son otro ítem importantísimo de las fortalezas que podrás encontrar en esta especie de cultivos que hay dentro de estas. O también las puedes encontrar dentro de los cofres que hay dispersos, donde en estos también habrá diamantes, monturas y armaduras para tu caballo, entre otras cosas como hierro, mecheros y cosas más humildes. Y por cierto, también sabías que en la descripción de este video podrás encontrar mi canal de Twitch, donde hago directos martes y jueves. ¿Qué te puedo recomendar que hagas para que tu estancia en la fortaleza sea de lo más bonita posible? Lleva antorchas contigo y marque el camino que vayas recorriendo. También puedes aplicar la de ir tapando rutas que no te llevan a ningún lado, para que no hagas recorridos innecesarios por lugares que ya habías pasado. Con los cofres que ya habías abierto, lo mejor que puedes hacer es romperlos, porque puede llegar a ilusionarte pensando que es un cofre que no habías abierto y te encuentras con que ya no hay nada. O si no los quieres romper porque te ocupa espacio en el inventario, solo ponle un bloque encima. Para que no te mueras, también te puedo dar unos consejos. Para tus combates, siempre usa bloques. Te van a dar una ventaja bárbara, así que úsalos. Otra manera en la que te puedes quedar bien tieso es cayéndote. Si te vas a caer, puedes sacar tu jugador pro de Minecraft y poner un bloque en lo que caes. O si te estás cayendo a la lava y tienes una poción de resistencia al fuego porque eres chido o viste mi guía, pues te la tomas en lo que caes. En caso de que tengas la que hace splash, la tiras hacia arriba y cuando caiga, va a caer sobre tu cabeza. Si te mueres cayéndote a la lava, siendo tu primera vez en una fortaleza, lo más probable es que nunca vuelvas a jugar a este mundo, porque habrás perdido las cosas más importantes que tenías. Bueno, ya sabes cómo encontrar la fortaleza, qué te vas a encontrar en ella, cómo sobrevivir. Lo que te falta es saber qué ítems deberías llevar para explorarla. Para conseguir estos dos primeros ítems, los vas a sacar de los piglins. Lo primero es la poción de resistencia al fuego, que justo te acabo de hablar de ella. Y el otro es el nexo de reaparición, que para grafitearlo vas a necesitar obsidiana llorosa. Este lo vas a colocar cerca de la fortaleza en una zona segura. En caso de que mueras, podrás recuperar tus cosas más fácil, ya que vas a aparecer al lado de la fortaleza. También te llevas un escudo. Una armadura de hierro te servirá, pero si tienes una mejor, pues es más seguro. Tus herramientas bonitas, mucha comida para que regeneres tus corazoncitos, la poción, hago mucho hincapié porque ayuda mucho, ¿ok? Antorchas para que te ilumine en el camino, bloques y tu arquito con flechas. ¿Viste todo esto y eres veterano en Minecraft? Pues comenta algún dato o consejo que le dirías a esos nuevos jugadores de Minecraft. Y si eres nuevo y no sabes cómo empezar tu mundo survival, está este video de acá que te lo dejo para que lo cheques. Yo soy Manu y nos vemos en otro video. ¡Chao!